¿Habéis visto? Nos ha cambiado la voz y algunos nos han salido pegos porque es que estamos dando las anticonceptivas y las hormonas son las críticas chichosas Pero bueno, vamos a cantar a un paso doble, ¿vale? Vamos a intentarlo, hacerlo bien porque nos falta gente veréis que aquí nos falta el grueso del grupo es guau que está grueso y canta por arriba y le hemos hecho ahí una cosita y eso y le hemos a ver si os gusta, ¿vale? Lo vamos a cantar con mucho sentimiento lo vamos a dedicar a todos vosotros, ¿vale? A ver si os gusta Adentro de San Rafael ella tuvo su bebé con catorce primavera del padre cubete a saber ella no lo ha vuelto a ver ni estará nunca a su vera como le cambió al fin la vía con su niña se le van los días no le queda ni un minuto pa' ir de fiesta porque tiene que limpiar tres casapuertas se olvidó se olvidó se olvidó se olvidó olvidó estudiar alguna carrera entregando su vida entera a mi verón no se envelar y ahora que el tiempo ha volado se olvidó como fue todo lo que se ha perdido por tener a su bebé le da gracia a los cielos le da gracia a los cielos le da gracia a los cielos de poder verla crecer y aunque se le va la hora y se sienta un poco sola ay, 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 ay hoy lo volvería a hacer